Este es un homenaje para los gaiteros de San Jacinto, los padres de la gaita en Colombia, espero les guste. El oro y la lora, el oro y la lora, y yo por la red, y yo por la red, el oro comiendo, el oro comiendo, de que se mantiene, de que se mantiene. El oro y la lora, el oro y la lora, y yo por la red, 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 el oro comiendo, de que se mantiene. Con el amor del verano Trabaja compañero traba Trabaja compañero traba Trabaja compañero traba Trabaja compañero traba Yo he visto como te rías y te ves tolaga por el suelo Que vino como se ríe, ay la Betolaga, por el suelo, ay como se ríe, por el suelo, por el suelo, ay la Betolaga, por el suelo, ay se está regando, que se patina yo, ay con que la ríe, por el suelo, con agua de azúcar, por el suelo, Eduardo Verán, Eduardo Verán, por el suelo, ay, vamos a cebrar, ay vamos a cecir, ay suelo, Ay, rey, azúcar me llamo yo, azúcar me llamo yo, azúcar me putzca y el día que me bautizo, azúcar me putzca y el día que me bautizo, azúcar me putzca el pará, y el día que me bautizo, azúcar, azúcar déficed claro, Azúcar 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 ¡Opa! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ponte bajito! ¡Ahí! 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 ¡Eva! ¡Oye, carajo! ¡Opa! 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 ¡Taba la tortuga de corazón! ¡Taba la tortuga de corazón! ¡Taba la tortuga de corazón! ¡Arriba las mis peres! ¡Taba la tortuga de corazón! ¡Intolcho, Marta! ¡Thatوع! ¡Eso es. ¡Taba la tortuga de corazón! ¡Suscríbete al canal! Señores, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé qué voy a hacer. Señores, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé qué voy a hacer. Se me ha perdido mi canario, que yo casa en Maranqué. Canario de Maranqué. Quienes mi canario, con buena huella mi canario. Canario de Maranqué. Canarito volandero, canario de Maranqué. Hay buena socia en mi sombrero, canario de Maranqué. Hay buena socia en mi sombrero, canario de Maranqué. Pa' que me despiece, caitero. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!